TV1 Noticias Tarde En esta ocasión, en relación a diferentes avances también que hemos visto en el tema relacionado a la Cámara y cómo ha aprobado iniciativas en el Senado. Ahí está, mira, Cámara aprobó el proyecto que establece normas anti evasión y anti ilusión tributaria. Ahora pasa al Senado. ¿Qué le parece esta iniciativa positiva? Hasta ahora 27 votos, resultados finales, 77,8%, tardía 22,2%. Así que vaya también ahí a ser parte de esta encuesta que nosotros cada día la tenemos habilitada ahí para que usted vaya interactuando junto a nosotros. Bueno, y producto de lo que ocurrió en la avenida Pedro Aguirre Cerda, justamente ahí en la conexión con el puente Juan Pablo II, donde un camión que no debe transitar por aquel lugar, lamentablemente dejó caer su carga y con ello una persona lastimada. Hay diversos puntos críticos, sobre todo al sur del Bíoio. Son pasadas las 2 de la tarde del martes 9 de abril en San Pedro de La Paz. Un vehículo de carga se dirige a la ruta 160 por un paso nivel. Preste atención a la siguiente secuencia. Parte de la carga se desprende y caen desde el camión vigas de madera de aproximadamente 3 metros, dejando como resultado un semáforo destruido y una persona lesionada. Cayeron aproximadamente 11 durmientes aquí a la calzada, de los cuales 2 golpearon en el semáforo que se destruyó completamente y a su vez alcanzaron a un transeúnte, una mujer de unos 50 años. En realidad dio mal la curva, dio mal la curva y al dar la curva con tanta fuerza, ahí fue donde se le cayó la carga. Lamentablemente estaba la señora de 51 años y le cayó muy cerca. La afectada fue identificada como una persona de sexo femenino de 51 años de edad. De manera inmediata fue trasladada al hospital regional para ser atendida. Este era el reporte en la tarde del pasado martes. Se encuentra actualmente bajo observación, tiene fracturas en las extremidades inferiores, que son de resorte quirúrgico, se encuentra en una condición grave y está actualmente bajo la evaluación y la supervisión de nuestro equipo médico. Así lucía la avenida Pedra Aguirre Cerda en la mañana del miércoles 10 de abril, aún congestionada y con vehículos de carga transitando por el paso nivel, realidad que aún preocupa a los vecinos, otra lista que deja la coyuntura. Ya se hizo una costumbre aquí. Los vehículos de carga extremadamente pesados pasan por donde quieren. Y lamentablemente este camino que está casi hecho para vehículos bolivianos o micros, pero para vehículos tan grandes como los camiones que están pasando recetas, usted los ve, en realidad son un peligro. Tú sabes que no hay reglas establecidas claramente. Aquí también está prohibido que pasen vehículos por acá y pasen vehículos. Aunque hay cámaras que lo firman, igual la gente hace lo que no debe hacer. Alta presencia de vehículos y camiones de alto tonelaje son parte del panorama que les toca vivir. Mayor fiscalización, restricciones y reestructuración son algunas de las aristas que se abordan, que se piden. Está demostrado una vez más que el paso por nuestra comuna del exceso de camiones en horarios que no deberán pasar, deberán ser más restringidos. Nosotros hemos dicho eso de que, por ejemplo, podría disminuirse la cantidad de camiones si el puerto de Coronel trabajara de noche. La prohibición de circulación de todo tipo de camiones es una medida vigente desde el año 2010. Esta medida se hace velar tanto por carabineros como por inspectores municipales y por inspectores del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El respeto a la ley, el apego a las normas en el uso de las vías de velocidad máxima y la precaución en la conducción son claves. Y no hay red vial que soporte este tipo de eventos, sino hay una acción precautoria por parte de quienes las usan. Imprudencias que arriesgan vidas. Un cambio en la infraestructura y el ecosistema vial es lo que se busca para poder evitar más tragedias. La investigación en paralelo de la Fiscalía recién comienza. Bueno, ahí está un tema a investigar al menos de lo que ocurrió, un lamentable y completamente prevenible hecho lo que se vio ahí en San Pedro de la Paz. Justamente para continuar abordando lo que son las conexiones en el Gran Concepción, en la región del Vidovío, estamos con la doctora Mabel Aracón, quien es doctora en Urbanismo y Ordenación de Territorio de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Primero, para partir esta entrevista, consultarle acerca de cómo se está planificando actualmente la ciudad pensando en una, que tenemos el biotren, que tenemos trenes de carga que transitan también dentro del territorio de la urbe y lo otro también el tema de los puentes, que ahí se ha avanzado un poco con el puente industrial, pero aún hay proyectos que están en desarrollo. Sí, mira, yo creo que es interesante acá siempre poner como dos visiones que están tensionadas, digamos. Uno, lo que es efectivamente la planificación del territorio, donde lo que solemos tener son obras o proyectos que están dentro de planes o programas sectoriales. Y otro es el cómo la ciudad efectivamente crece en la realidad. Nosotros en el urbanismo hablamos como de la ciudad planificada y de la ciudad hecha, porque muchas veces la planificación no resulta exactamente igual cuando se lleva a cabo y como se traduce en la ciudad. Entonces, por un lado, tú mencionabas estas obras, ¿no es cierto?, como el puente industrial, que ya tiene un nivel de avance bastante grande, y por otro, que es una obra, digamos, de alguna manera sectorial, ¿no es cierto?, emprendida para dar respuesta a la problemática del traslado de las mercancías hacia los puertos. Pero por otro lado está la tensión de cómo la ciudad ha crecido y a dónde están hoy día viviendo mayoritariamente las familias del área metropolitana particularmente. Y ahí se produce como una suerte de inconsistencia, muchas veces, o contrariedades, en el sentido de que hemos planificado de alguna manera bastante separadas unas cosas de las otras. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, un nudo de conexión del puente industrial que está pensado sobre el sector del humedal Los Batros, que está generando, o que va a generar a futuro, de hecho, mucha tensión porque tenemos gran cantidad de población que vive en ese sector. Y yo creo que aquí lo que hace falta, digamos, permanentemente, es poder avanzar en una integración de estas miradas. Por una parte, cómo hacemos crecer las obras de infraestructura para resolver problemas que son sectoriales, por ejemplo, de los puertos o del Ministerio de Transporte o del Ministerio de Obras Públicas. Y por otro lado, cómo la ciudad está creciendo para sus ciudadanos, para las personas que habitan en ella. Sí, ahí hay un tema en particular y me voy a tomar también de lo que veíamos en la nota, porque hoy en día tenemos esta convivencia en la urbe en, lo mencioné también un poquito al principio, trenes de carga, trenes de transporte, transporte público y a la vez transporte de carga. Todo esto en un mismo espacio. Esto sumado, obviamente, al tránsito vial de vehículos particulares, de personas caminando, de bicicletas, todo dentro de un mismo espacio. ¿Cómo se le podría dar una solución, quizás a largo plazo o cuáles serían también algunas medidas a corto plazo para favorecer que tipo de situaciones como esta no ocurran producto de lo que significa la diaria convivencia? Yo creo que aquí siempre decimos nosotros, desde el urbanismo y desde el enfoque en el fondo de la sostenibilidad de las ciudades, que hay que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. A corto plazo hay algunas medidas que incluso mencionaba ahí la autoridad, ¿no es cierto?, de San Pedro, que es que, por ejemplo, se pudieran articular los horarios de funcionamiento de los puertos. Eso sería un avance bien interesante, que también se va a traducir en un horario restringido, por ejemplo, para el tránsito de camiones. Nosotros hemos visto en otros contextos, por ejemplo, que los camiones empiezan a circular cuando termina de circular como el transporte de personas más masivo, que podría ser en el caso nuestro a partir de las 8 o de las 9 de la noche. Entonces, que podríamos tener tránsitos diferidos o traslados diferidos entre lo que es traslado de carga, que se hace principalmente por camiones, pero también por tren, de lo que es el tránsito de las personas. Y los trenes o los camiones de carga podrían transitar principalmente en las noches. Ahí hay como dos medias claves, ¿no es cierto?, una coordinación con los puertos o con las áreas como de producción que atraen gran cantidad de tránsito y por otro lado con los operadores de estos servicios, porque en el caso particular los camioneros son operadores privados, ¿no es cierto? Y por otro lado está lo que yo te decía antes, que es más de mediano plazo y probablemente incluso de largo, que es planificar hacia dónde y cómo crece la ciudad. Porque efectivamente, tanto como los camiones o los trenes tienen que mover mercancías de un lugar a otro, en el caso del tren o en un eje fijo, las personas también se tienen que mover atravesando la ciudad por cuestiones que son para ellos cotidianas, como por ejemplo ir a estudiar o ir a trabajar o ir a un centro de salud, etc. Entonces, los de mediano, los de corto plazo debieran resolverse en nuestro juicio mucho más en acuerdos de colaboración con determinados actores, como por ejemplo pueden ser en este caso los puertos, las industrias, los operadores logísticos, etc. de la cadena. Los de mediano plazo incluyen probablemente una concertación de fuerzas mucho más coordinadas, por ejemplo en mesas de trabajo, en planes como intersectoriales, y los de largo plazo tienen que ver con la planificación del territorio. Son como tres escalas diferentes de solución de los problemas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación también de los proyectos que están vigentes actualmente en la región del Bidubido, algunos que son continuaciones también para así mejorar el tránsito vial específicamente en este caso de las cargas. Vamos, porque se crea la ruta interportuaria, ¿cierto? Bueno, esto ya hace varios años atrás. También se crea la costanera que va por toda la ruta de Hualpén, que une también Talcahuano, que une también Concepción, que llega hasta Chihuayante. Ahora está el puente industrial. Está pronto ya a ser terminado, debería ser entregado durante 2025, con los primeros meses, si es que no hay ningún inconveniente. Y hay más también proyectos que van en pos de la ciudadanía. El Par Vigalp-Coyado, un megaproyecto. También hacia el sur del Bidubido está esta ruta Pie de Monte, que también está ahí con énfasis la autoridad, y desde también inversión pública, buscándose que se logre, que se lleve a cabo. Entonces, cómo esta serie de proyectos que ya están en carpeta, que ya se están desarrollando, que ya se están uniendo incluso, porque ya están trabajando en forma conjunta, se están materializando ahora. ¿Qué señales nos da aquello de cómo se está pensando la ciudad para el futuro cercano? ¿Y cuáles serían también algunas otras alternativas para complementar lo que ya tenemos? Sí, mira, hay una pregunta bien interesante y probablemente que iba a generar un poco de polémica también mi respuesta, porque uno en estas cosas tiene puntos de vista. El ejemplo que das del Par Vigalp-Coyado, a mí me parece un ejemplo súper interesante de resolución de un problema específico que tiene que ver con la forma del territorio. ¿No es cierto? Tenemos ahí en la zona donde se encuentra el río Andalien, con lo que es el final del Cerro Caracol, un punto, como podríamos decir, un cuello de botella, porque la ciudad creció históricamente mucho hacia los barrios de Nongueño, y hoy día lo está haciendo a través de Vallenobles, Palomares, San Guillermo, etc., que es la salida hacia Cabrero. Entonces, claro, ahí se arma un cuello de botella que había que resolver por todo el alto tráfico que se requiere, y me parece un proyecto emblemático y que ojalá termine dentro de los tiempos estipulados, porque lo que sufrimos la ciudadanía, yo además vivo ahí, es el sacrificio diario, ¿no es cierto? Pero uno como ciudadano lo acepta porque entiende que tiene que ver con un bien mayor para la vida de las personas. Los otros dos ejemplos que tú pones, yo creo que se deben a otros factores, que son mucho más desde el punto de vista de la macroeconomía, lo que decíamos antes, cómo funcionan hoy día las cadenas logísticas en la región del Bío Bío, la fuerza de atracción que tienen nuestros puertos, nuestro sistema portuario, y tanto el puente industrial como la ruta Piedemonte han obedecido mucho más a esa situación, más que efectivamente dar una solución a las personas que viven en esos barrios. Entonces, yo distinguiría estos dos elementos porque no me imagino que hoy día, por ejemplo, ningún grupo ambientalista, a lo mejor sí que alguien que tenga que ver con el cuidado de los árboles y la flora y tal, se opusiera al tema del par vial collado, pero sí lo han hecho con mucha fuerza respecto del puente industrial y la ruta Piedemonte. Porque lo que por lo menos nosotros hemos acompañado en varios debates respecto de apoyar a grupos que están luchando también por estos temas de la sostenibilidad es que había otras alternativas, como por ejemplo era la consolidación de la costanera en el caso de San Pedro. Sin embargo, costó mucho más avanzar en ese camino que avanzar en el puente industrial. Yo esperaría que de aquí a unos cinco años se pudiera efectivamente consolidar la ruta costera y no tuviéramos que haber pasado por encima de uno de los humedales más bellos que tenemos en el área metropolitana, como es el humedal Los Batros, para consolidar una infraestructura de ese tamaño. Y ocurre algo similar con el caso de la ruta Piedemonte, porque efectivamente no es cualquier monte. Es la llegada al mar de la cordillera de Nahuelbuta, que es uno de los sitios de mayor biodiversidad que tenemos en la región y que compartimos con la región de la Araucanía. Entonces, cuando le ponemos como lugar o le ponemos apellido a las cosas, las cosas cobran sentido, ¿no es cierto? Hablar de una ruta Piedemonte parece muy eficiente en términos de unir un punto con otro, pero yo también lo decía esto en un seminario que nos invitaron el año pasado en la universidad, sobre el rol que cumple la accesibilidad y el transporte en un territorio. Y así como puede ser una de las principales soluciones para problemáticas complejas, también puede ser uno de los principales males que padecen las personas. Entonces, yo creo que ahí es importante la voz de los técnicos que nos digan cómo se imaginan ellos que va a terminar siendo la ciudad cuando la ruta Piedemonte esté terminada, digamos, porque se van a hacer afectaciones también a un territorio que tiene valores ambientales muy importantes. Sí, es un tema porque, bueno, ya lo mencionó y por lo que he estado escuchando también y analizando, podríamos describirlo en dos tipos de proyectos en particular. Un proyecto pensado para la industria y un proyecto pensado para las personas. Estamos hablando también de encaminarnos hacia una ciudad de escala humana, es decir, pensada en la naturaleza, pensada en la sostenibilidad. Nosotros, nuestro noticiero también podrá haber escuchado que la sostenibilidad no solo es el tema de los recursos naturales, sino que también la vida en los espacios, darle cabida al entorno natural, conviviendo con la misma ciudad, porque el crecimiento de la ciudad va a ocurrir, la ciudad va a crecer, Concepción en general, la región del Bío Bío es una región que está teniendo buenos índices económicos, se están generando expansión. Por lo mismo, también estamos teniendo este tema con los atochamientos, porque la gente tiene vehículos y si hay vehículos en la calle es porque tiene para pagar la benzina y si tiene para pagar la benzina, también tiene para movilizarse. Entonces, es todo un indicio que nos lleva a pensar que la ciudad está creciendo. Entonces, ¿cómo también tenemos estos tipos de proyectos? Uno, pensado para la industria y otro, pensado para las personas. ¿Cómo logran conllevar? ¿Cómo logran convivir? Mira, hay algo súper interesante de lo que tú afirmas, Matías, y es que las ciudades tienen que crecer. El tema es que nosotros decimos nos da lo mismo cómo. Crecer tiene que ver con, por ejemplo, aumentar cantidad de personas viviendo en una ciudad y eso no necesariamente implica crecer en extensión, que es de alguna manera el modelo como más fácil que nosotros hemos aplicado en el contexto chileno. Pero también hay ciudades en el mundo que crecen en términos de densidad sin ocupar grandes superficies. ¿No es cierto? El modelo de Países Bajos fue pionero en ese sentido a partir de los años 50, 60, en decir, mira, vamos a tener una zona de control del crecimiento urbano porque tenemos poco territorio terrestre, casi puro territorio acuático, y ese territorio acuático es más difícil de urbanizar, por lo tanto, tenemos que preservar este anillo, entre comillas, de zonas terrestres que tenían en ese momento y generaron un plan que hasta el día de hoy funciona en donde el crecimiento de las ciudades es súper controlado. No en términos de cantidad de gente que nace o que vive, sino en términos de la ocupación del suelo. Eso es algo que nosotros no hemos hecho. Y esa discusión, yo siempre lo digo, yo sé que es desde la academia, digamos, pero lo decimos para los técnicos porque damos por hecho que nuestras ciudades tienen que crecer hasta donde no puedan más. Y nosotros tenemos algunas condiciones aquí territoriales, ambientales, climáticas incluso, que nos debieran hacer tomar decisiones respecto a eso. Efectivamente, la gente tiene más vehículo porque probablemente compró una casa más lejos, camino a Coronel, a lo largo de la ruta 160. Hoy día se está urbanizando fuertemente, efectivamente, el lado del pie de monte. Pero es porque también es lo que te ofrece el mercado. Porque a lo mejor esa misma familia quisiera comprar una casa en el centro de Concepción o en los barrios aledaños y no lo puede hacer porque el mercado no le ofrece opciones de crédito o de precios, digamos, razonables. Entonces, cuando yo digo que hay decisiones que son para las comunidades y otras para actores claves como la industria, claro, la industria también tiene que ver con nuestra vida porque a lo mejor muchos de nuestros familiares trabajan en esa industria. Entonces, es parte de la vida también. Por lo tanto, no lo podemos pensar como algo separado. Lo tenemos que pensar de manera integrada. ¿Dónde estamos poniendo, desarrollando o redesarrollando los polos de industria en nuestro territorio? ¿Qué va a significar eso para las movilidades, para los traslados, etcétera? Y donde haya probablemente obras que ya no se puedan deshacer, pensar cómo generamos las mitigaciones posibles para eso. Porque lo que va a ocurrir con el puente industrial es que va a estar efectivamente lleno de camiones. Por lo tanto, las alteraciones que se van a producir sobre esos ejes van a ser muy grandes en términos de sostenibilidad. No solamente ambiental, en términos de avifauna, etcétera, sino también social. Por lo tanto, creo que ahí no lo podemos pensar como elementos separados. La industria no es algo separado de la vida de las personas, menos en una región que tiene un pasado y una historia tan industrial como el Bío Bío. Para ir finalizando, justamente con aquello me quiero quedar. Esta es una región que tiene una tradición industrializada. Primero lo fue con el carbón, ahora, bueno, clave ahí con esta apertura que tiene hacia el mar, la región del Bío Bío, con los diversos puertos que tenemos, la conexión que ahora va a tener con estos proyectos que hemos estado conversando. Pero, ¿cómo también, o hace cuánto tiempo, debió haberse comenzado a pensar una ciudad más amigable, más que nos compenetre a todos, a cada uno de nosotros y de nosotras, que cada persona se sienta parte de ella? Porque lo que ocurre es que la gente que está al sur del Bío Bío efectivamente se siente lejos. La gente que está en el campo, en los sectores más alejados, hablamos, por ejemplo, Santa Juana, la gente de Tomé, la gente que está más lejana de este sector céntrico, también se siente un poco alejada de incluso hasta las decisiones que se toman. Hablamos del centralismo que es parte ya de este debate constante, sobre todo, bueno, tras este gobierno que justamente llegaba con una mirada descentralizadora desde la propuesta. Ahora, ¿hace cuánto tiempo debimos haber comenzado a hablar de esto? Mira, yo diría que, o sea, la pregunta es muy interesante, yo diría que desde siempre. El tema es que yo creo que sí se hizo y se dejó de hacer. No es que no lo hayamos hecho antes, de hecho, primeras operaciones, por ejemplo, de planificación intercomunal que se hicieron en Chile, Concepciones de las Pioneras, junto con Valparaíso, Viña del Mar y con Coquimbo La Serena, existe un plan intercomunal del año 1963 en la provincia, digamos, que intercomunalizaba Talcahuano con Concepción, porque era el primer como binomio territorial que funcionaba de manera más integrada a propósito de la importancia del puerto Talcahuano. Cuando entran los años 70 y 80, este rol planificador del Estado se debilita fuertemente y lo que hoy día estamos viendo son los efectos de esa debilidad en la planificación que ocurrió particularmente en los años 70, 80 e incluso entrado los 90. Entonces, lo que nosotros queremos decir de alguna manera es que hay que recuperar esa tradición de planificación que la región tuvo y que hoy día, evidentemente, después de 40 años no tiene las mismas problemáticas que tenía la región en el año 60. Eran otros, eran otros tiempos, era otra cantidad de personas y las actividades incluso eran bastante diferentes en términos de, por ejemplo, lo que implicó o ha implicado en el último tiempo el desarrollo de la industria forestal, que no es que uno esté en contra de la industria forestal, pero como que nos demoramos mucho en darnos cuenta de los impactos que eso iba a tener. Hace unos años nosotros desarrollamos un ejercicio de planificación sobre la región, cuando todavía Ñuble pertenecía a la región y el 65% del suelo estaba destinado a suelo forestal, que es un poco lo que le pasó a Santa Juana, ¿no es cierto? Con el agua y con el agua y con los incendios del año 2022 en que se dieron cuenta que más del 50% de su territorio era superficie forestal. Entonces, no es que desde cuando debimos haberlo hecho sino que no dejemos de hacerlo nunca porque los problemas van a ir creciendo y van a ser cada vez más complejos. De alguna manera una invitación a pensar que cómo se planifica el territorio y cómo se gestiona luego va a tener un impacto directo en la vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias doctora por esta conversación desde diferentes perspectivas, desde diferentes miradas también de cómo se analiza la situación actual y cómo vamos a planificar porque claro, el pasado lamentablemente ya no lo vamos a poder cambiar pero sí podemos tomar acciones que nos beneficien a todos pensando en el futuro. Así que, muchísimas gracias por estos minutitos de conversación. Gracias a usted. Y vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con Carlos Quintana porque fue hace un poco más de 10 años cuando se dio a conocer la ley Samudio justamente que busca prevenir, busca sancionar y busca eliminar también la discriminación de todo tipo. Ahora, hay un tema en particular porque no se está denunciando este tipo de hechos así que, bueno, se actualizó el tema con una app que justamente se lanzó acá en la Universidad de Concepción. Carlos Quintana nos informará acerca de aquello. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Diferentes son las actividades que se realizan aquí en la misma Universidad de Concepción en materia de inclusión en este caso. Pero antes de hablar de lleno de lo que fue esta actividad, me gustaría expresar con usted la siguiente cifra porque un estudio revela que un 63,2% de las personas LGTBIQ más de la región del Bio Bio han sido discriminadas. Esto forma parte de un estudio realizado por la Fundación Iguales implementado por la misma Universidad de Concepción que de un universo de 1.800 personas de la región del Bio Bio este 63,2% de encuestados ha experimentado algún tipo de discriminación. Esto por parte del estudio regional de percepción de discriminación y que fue parte de las cifras que fueron entregadas por parte de la Fundación Iguales en esta visita aquí en la misma Universidad de Concepción que tiene como enfoque dar a conocer no solamente estas cifras sino también los diferentes avances que se están haciendo en materia de inclusión para personas de la misma comunidad y también el lanzamiento de una aplicación. Repasemos primero las declaraciones para poder seguir ahondando también más adelante nuestras cifras pero también en qué consiste este lanzamiento de esta app. Hemos tomado este desafío de seguridad regional y hemos venido a trabajar a la región para crear una app muy innovadora que busca facilitar los procesos de denuncia y eso lo que fundamentalmente va a hacer es que uno va a poder denunciar tanto si fue víctima de discriminación como testigo a través del teléfono. Como Fundación Iguale estamos conscientes de que históricamente las políticas públicas se han hecho desde Santiago el centralismo cruza todos los temas y es nuestro deber también visibilizar las particularidades de cada región de cada provincia de cada comuna para crear justamente este país diverso más amable y más seguro para todas y todos. Bueno, ahí como estaban escuchando a la directora son diferentes las cifras que se desprenden de este mismo estudio respecto a los mismos lugares o donde se experimenta mayor frecuencia de discriminación en espacios religiosos un 65% indica que ha sentido mayor discriminación ahí y la vía pública un 60% destacan como espacio de mayor incidencia y en menor medida pero de manera también destacada aparecen los centros o instituciones de educación con un 49,5% otras de las cifras que se desprenden de este mismo estudio que habíamos hablado y también esto obviamente devela un poco la realidad que le toca vivir a los miembros de la comunidad que obviamente está tratando de ser mitigado a través de diferentes acciones por parte de la misma Fundación Iguales y como habíamos adelantado al principio que considera también el lanzamiento de una app antidiscriminación esto también que corresponde al programa de acción regional contra la discriminación donde se dio a conocer la Actua App que es la primera aplicación móvil que permite denunciar este tipo de casos de discriminación a la comunidad LGTBIQ más aquí en Chile para hablar un poco de en qué consiste tenemos algunos detalles también de las autoridades que estuvieron presentes y también en qué va a consistir el trabajo de otros representantes en las siguientes declaraciones y con esta vocación de ser público queremos saludar iniciativas como esta que están plenamente alineadas con parte de lo que son objetivos estratégicos importantes para la Universidad de Concepción como es la promoción de una cultura de derechos humanos la promoción del respeto a todas las diversidades y por supuesto la erradicación de todas formas de discriminación y violencia y en ese sentido entonces como universidad recibimos la petición la invitación de la Fundación Iguales en este proyecto en conjunto con el gobierno regional para colaborar y lo hemos hecho efectivamente a través de la aplicación y Data Science ha hecho ahí un trabajo riguroso con un muy buen resultado tenemos una convicción de que necesitamos generar políticas públicas que vayan en beneficio de comunidades que han sido discriminadas históricamente segundo nos hacemos cargo de una demanda de las organizaciones de la diversidad sexual nos hacemos un cargo de las demandas de miles de mujeres que salieron a la calle muchos años antes que nosotras y dijeron necesitamos igualdad de condiciones igualdad de derechos igualdad de oportunidades nosotros tenemos analistas operacionales en cada prefectura y también tenemos analistas profesionales en la zona de Carabineros por lo tanto cada enfoque cada servicio policial o cada alerta de denuncia de detenciones que tengan que ver con esta temática se hace un análisis previo y ese análisis previo la idea es que esta información no se concentre en una parcelación institucional aplicación que fue dada a conocer nuevamente en la universidad de Concepción donde estuvieron diferentes autoridades presentes influencers también dando a conocer un poco lo que esperan y las mismas proyecciones con la misma fundación no solamente a nivel nacional sino también desde su correspondiente bajada local respecto a lo que va a tener bueno también como escuchaban un poco en las mismas declaraciones la aplicación también va a no solamente permitir a los usuarios y usuarias poder evidenciar y hacer un poco más expedito los casos de denuncia sino que también permite la identificación de espacios seguros en la región donde al menos una persona estará capacitada para contener a víctimas de discriminación y guiarlas para poder realizar las denuncias políticas que obviamente ayudan a una sociedad mucho más inclusiva y también que se está abordando en la misma universidad de Concepción todo para generar un ambiente donde todos y todas puedan estar seguros y seguras en un ambiente de buena convivencia y por sobre todo donde todos puedan vivir en armonía bueno ahí muchas gracias a Carlos Quintana ahí también es clave saber que no solo puede denunciar si es que es víctima de discriminación sino que también si es que es testigo así que es clave que todos y todas podamos colaborar para así crear un mundo mejor puede sonar utópico pero también pasa por cada uno y cada una así que bueno importante actualización sobre todo tomando en consideración lo que es parte de cada día de nuestra rutina y que son justamente las nuevas tecnologías que bueno ya de nuevas al menos no tienen mucho ya llevan harto tiempo siendo parte de nuestra vida nosotros nos separamos brevemente y ya regresamos con más de nuestro noticiero en su edición tarde los gatos nacimos para ser reyes o reinas y para rebajarnos a convivir con los humanos exigimos un alimento de calidad la fórmula mejorada de Champion Cat Total Protect con Omega 3 y 6 que cuida tu piel y pelaje protege el tracto urinario y con antioxidantes naturales para un sistema inmune fuerte todo en una sabrosa croqueta sin colorantes artificiales además con la certificación de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile no pedimos tanto ¿no? Champion Cat conquista su cariño y Pecuarias y Pecuarias maraguneles avances тов Gracias por ver el video. Estamos de nuevo. Por segundo año consecutivo, somos la fibra más premiada de Chile y Latinoamérica. Certificado por Ucline Perp. Sé parte de la mejor conexión y aprovecha nuestra oferta exclusiva. 800 megas por solo 14.990 pesos. Válido solo por abril. Contrata en tu mundo.cl o llama al 600-9100-900. Mundo, la fibra más premiada al alcance de todos. Vamos a cambiar de tema a una lamentable noticia porque en Quinta Normal se dio a conocer que lamentablemente tras un procedimiento policial falleció un efectivo de carabineros. Hablamos de Emanuel Pedro Sánchez Soto, quien falleció a los 27 años justamente tras intentar frustrar un asalto en la comuna de Quinta Normal. Preliminarmente hasta el momento, es lo que estamos viendo en imágenes, se corresponde ya a la detención de estos individuos de 20, 30 y 34 y 28 años. Se trata de tres ciudadanos venezolanos, dos de ellos con un rut chileno. Bueno, ante esto el fiscal afirmó que en el vehículo desde el cual le disparaban al funcionario había cinco personas. Uno de ellos resulta fallecido y hay otros tres que son los que están detenidos y una persona que está prófuga. Todo aparte de la investigación, usted ya lo ve en imágenes, parte también de la detención de lo que ocurrió y terminó lamentablemente con el fallecimiento de un carabinero nuevamente tras un procedimiento policial. Pasemos a escuchar al fiscal también que está a cargo de la investigación y también al general Marcelo Lepin en relación justamente a este fallecimiento de este carabinero. Buenos días, lo que podemos informar por el momento es que gracias a las diligencias urgentes que hicimos durante la noche con un equipo multidisciplinario de carabineros que incluyó a distintas unidades, distintos departamentos y apoyados por el equipo ECO de la Fiscalía, hemos logrado la detención de tres personas que tienen participación en el homicidio del funcionario de carabineros y estas tres personas van a pasar a control de detención el día de hoy y en la tarde en el bloque EPM. Son tres ciudadanos venezolanos, dos de ellos con root chileno, adultos todos de 20, 34 y 28 años respectivamente y que Merced da diligencias de investigación que detallaremos en la audiencia que tienen que ver con videos de cámaras de seguridad, seguimientos por antenas de teléfonos celulares. Bueno, le insisto, yo solamente quiero destacar la acción de nuestro joven oficial, de nuestro nuevo mártir en este nuevo mes aniversario, ¿no es cierto?, que una vez más se luta en las filas de nuestra institución. ¿Qué tipo de perfil hay en general? ¿Qué tipo de perfil es peligroso, una realización criminal? Solamente esperar, solamente esperar que la justicia haga lo suyo, nosotros ya hicimos nuestro trabajo investigativo y seguimos trabajando en ello, la Fiscalía ya lo dijo, todo se va a expresar, ¿no es cierto?, y se va a detallar en la audiencia de formalización hoy día en la tarde, por lo tanto vamos a esperar esos resultados. Bueno, ahí lo escuchamos, un nuevo mártir de carabineros, todo esto también recordemos que tras este homicidio se activa la brigada ECO, también ahí obviamente la especializada, unidad especializada dentro de la Fiscalía para investigar estos delitos que podrían tener relación con el crimen organizado en nuestro país, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, debería comenzar a agilizarse los procesos, pero justamente eso era lo que se buscaba con la creación de esta unidad. También hubo reacciones por parte de la Ministra del Interior y el Presidente Gabriel Boric. Pasemos a revisar. Es un día triste para esta ceremonia que iba a ser un momento de felicidad. Ayer un funcionario, un hombre de 27 años, teniente de carabineros, Emanuel Sánchez, fue víctima de un delito, de un asalto mientras se encontraba con su familia. Él se defendió, defendió a los suyos, hirió y finalmente perdió la vida uno de los asaltantes, pero él también fue herido y finalmente murió. Para el gobierno, para carabineros, para los chilenos y las chilenas es un enorme dolor y así como es un dolor, es un desafío, porque el teniente Sánchez murió defendiéndose y defendiendo a los suyos, pero nosotros ahora tenemos que seguir esa labor. Y así sus compañeros, en medio de la pena de anoche, continuaron las pesquisas, siguen hasta este momento y continúan avanzando en esta investigación, que ya ha dado pasos en las horas de la noche muy importantes. Quiero comenzar este día jueves expresando mis más sentidas condolencias por el vil asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, quien en medio de una balacera producto de su valentía para defender a ciudadanos que estaban siendo víctimas de delito, fue víctima de delincuentes en quinta normal. Tenga en claro que tenemos a todas las policías desplegadas para buscar a los responsables de este terrible crimen. Lo que ya tiene consecuencias. Hay cuatro personas detenidas, además de una persona que fue abatida también por el teniente Sánchez en medio del intercambio que se dio el día de ayer. Y esto da cuenta de una cosa, como decía la ministra Toa, en Chile no vamos a permitir la impunidad. Bueno, ahí estaba parte de lo que declaró el presidente Gabriel Boric justo a este tema, lamentablemente un nuevo mártir para carabineros tras este hecho que ocurrió en Santiago, en Quinta Normal específicamente. Bueno, lamentamos obviamente lo que ocurre, le enviamos nuestro más sentido pésame también a la familia, recordemos que se pierde una vida, se pierde también una persona y eso es siempre condenable y lamentable, sobre todo ante hechos delictuales. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a ir a justamente lo que ha sido parte del rescate de los patrimonios acá en la región del Bío Bío. Y entre ellos hay un liceo en particular, el Enrique Molina Garmendia, que guarda historia, que ha crecido a la par de también parte de la trayectoria de Concepción como ciudad y la región del Bío Bío. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Nosotros hemos estado 10 meses ejecutando un programa de FNDR del gobierno regional para celebrar este bicentenario. Recordar que el liceo Enrique Molina es el tercer liceo más antiguo de Chile, está el Instituto Nacional, el Gregorio Cordobés de la Serena y el liceo Enrique Molina como de los más antiguos de Chile. Así que, bueno, para celebrar este gran bicentenario hemos llevado a cabo varios hitos durante 10 meses y ya mañana culminamos este proceso, estos meses de trabajo, de haber recopilado historia, de haber registrado memoria, de este micro documental que de alguna manera va a mostrar lo que se vive hoy día en materia de educación pública y patrimonio educacional. Porque uno de nuestros objetivos era poner el valor, el patrimonio educacional que tiene hoy día la educación pública principalmente y, por supuesto, generar más matrículas porque sabemos que la educación pública de alguna manera ha ido declinando con el tiempo a raíz de los colegios particulares subvencionados y las pruebas estandarizadas. Estamos revisando parte de la imagen que nos hace llegar la unidad de comunicaciones del liceo Enrique Molina-Garmendia, algunos de los hitos que marca en particular Claudia que se han desarrollado durante el año pasado, este año en particular. Hay un movimiento social, político, bien importante que nace junto con el liceo. ¿Qué decir? El grado de unión que tiene nuestra universidad con el liceo Enrique Molina-Garmendia. Claro, efectivamente. O sea, de hecho, nace el departamento de historia en la infraestructura del liceo Enrique Molina en donde de alguna manera se crea esta, se conversa que la universidad de Concepción va a ser en esa infraestructura y luego se cambia. Sí funciona también la escuela de Derecho, hay recordatorios de esas instancias. También nosotros como liceo, como institución, se firmó un convenio el año pasado con la universidad de Concepción. Parte también de estos hitos que estaban programados dentro de este programa. En este micro documental. Vamos al detalle, después del detalle vamos a seguir profundizando. ¿Cuántas horas de material? ¿Cuánto dura? ¿Dura 30 minutos aproximadamente? Dura 30 minutos aproximadamente. El documental está a cargo de Sofía Bernasconi, que es una artista visual, también egresada de la Universidad de Concepción. Y hay varias horas, porque hay muchas horas. No te podría decir cuántas horas hoy día específicamente, pero yo creo que deben haber, por lo menos, hay meses de trabajo. O sea, durante los 10 meses nosotros hemos estado registrando el trabajo de los niños, entrevistando a los chicos, trabajando con los exalumnos, está la sociedad de exalumnos también involucrada, hemos generado material de investigación. Entonces, yo creo que hay muchas horas para reducirlo en 30 minutos. La estructura del liceo, de cuándo data, en particular, reflejemos la memoria en este sentido, y en otro bien importante, hay un proceso de vinculación bien importante que se desarrolló en los últimos años en el liceo, que no existía antes, y lo digo en primera persona, como exalumno. Y qué bien que se realice eso, porque han habido varios encuentros con nosotros exalumnos, quienes han participado, hoy profesionales, ligados al liceo, que de igual forma siguen conectados al liceo. ¿Cómo se generó conciencia con eso? ¿Por qué se tomó esto? Principalmente, cuando nace la idea, o sea, a mí me invitaron a trabajar en este, en crear un poco este programa y buscar el financiamiento para que este programa se ejecutara, siempre estuvo la idea de poder reunir a los estudiantes, a los exalumnos, y de hecho, nosotros llegamos a una base de datos de más de mil exalumnos. No los podíamos invitar a todos cuando se realizó la primera junta de exalumnos en agosto, solo podíamos tener a 300. Y fue una instancia bien importante porque ahí se mostró la identidad que tiene el liceo con la gente y el involucramiento de estos, de los exalumnos, para con el liceo, para poder apoyar en ciertas cosas que de repente la educación pública no puede financiar. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Bueno, ahí estaba en torno a este tema, rescate patrimonial. Bueno, hace unos tiempos atrás nosotros incluso le estábamos recortando el día del patrimonio, una situación que obviamente le recordamos que puede disfrutar de todo el año durante cualquier tipo de época en general. Así que vaya a disfrutar, conozca un poquito más de la historia. De hecho, ahí en el liceo Enrique Molina, si usted camina por el Parque Ecuador, puede encontrarse, comparte ahí un grabado para poder conocer también más acerca de aquello. Vamos a tomar contacto con Flavio Araneda porque nos va a actualizar cuál es la situación actual del Festival Cineleu. Recordemos que ha tenido algunos inconvenientes, pero vamos a tomar contacto entonces para saber qué es lo que está ocurriendo con aquel tema. Así es, durante esta jornada se realizó el lanzamiento de la vigésima cuarta versión del Festival de Cine Internacional de Levo. Sí, se realizó finalmente entonces este hito. Habían algunos traspapelones que durante este año conocimos especialmente en televisión de la Universidad de Concepción con respecto al financiamiento. Bueno, todo esto también se pudo sortear y bueno, gracias al apoyo del municipio de Levo, el gobierno de Chile por el Ministerio de las Culturas y Patrimonio. Bueno, todo esto ya se va a llevar a cabo entonces el próximo mes, en mayo. ¿Cuáles son las fechas? Bueno, del 12 al 18 de mayo entonces se va a realizar este Festival Internacional que es también algo muy a destacar. Es un calificador para los premios Goya y los premios Oscar en la categoría de cortometraje. es algo fundamental. Se han recibido, lo decía la directora Claudia Pino, se han recibido cerca de más de 6.000 piezas de cortometrajes de más de 60 países, todos de distintos continentes, no solamente de acá en América o Latinoamérica. Bueno, todo esto es algo importante, un polo cultural que se ha ido desarrollando a través de los años y por supuesto que se concreta con esta vigésima cuarta versión. versión número 24 que va a tener novedades en torno a donde se van a desarrollar las actividades porque también va a haber actividad acá en Concepción, por supuesto en Lebu, en Cañete y también de manera especial en la Isla Mocha. Bueno, conozcamos entonces los detalles con la directora de este festival y también, por supuesto, todos los alcances que va a tener las actividades de manera presencial en la Isla Mocha. Sí, La Mocha se suma, así que si alguien quiere viajar a Isla Mocha en Tienda y Vuelo, así que pueden acompañar en un lugar maravilloso, tenemos actividades en Isla Mocha, tenemos actividades en Cañete, en Lebu, entre el 12 y el 15 en Lebu, entre el 16 y el 18 en Concepción, pueden revisar nuestras redes sociales, está toda la programación, no son solo exhibiciones, tenemos charlas, tenemos exposiciones, tenemos al MIM, tenemos realidad virtual, programa para niños gracias al CNTV de 4 a 6 años, tenemos muchas actividades familiares, si no le gusta una se puede ir a otra. Anteriormente ha trabajado el Festival de Cine en la Isla, hace mucho tiempo atrás con el tema de stop motion, de cortometrajes igual, y este año después de un tiempo se perdió y este año vuelve y vamos a tener una sede en el colegio donde la comunidad puede disfrutar junto a nuestros alumnos de dos películas, en este caso va a ser Nahuel y Lucas, así que son dos películas infantiles, felices de que la cultura pueda llegar a distintos lugares tan apartados como la Isla Mocha. Claro, avanzando por supuesto acercando la cultura y bueno, también estuvieron presentes durante este hito los jurados y las personas que van a participar como jurados, todo esto también siendo destacado por actores nacionales, actrices también, Paulina Rutia, Vanessa Miller, por nombrar solo algunas de las personas que van a estar siendo jurados. En torno a la realización audiovisual, por supuesto también tuvieron palabras, por supuesto Alejandra Araya que también ha estado trabajando y va a animar también junto a otras personas que van a estar trabajando en este festival de cine internacional. Hay colaboración a destacar como por ejemplo con el municipio de Vicuña, un trabajo de un planetario móvil que se va a poder visitar en la comuna de Lebu durante la realización de este festival. También una colaboración con el MIME, en el Museo Interactivo Mirador, donde va a estar presente en el gimnasio de Lebu con actividades para niños, niñas y adolescentes. Bueno, todo esto también es parte de la amplia gama de actividades que está presentando este festival internacional de Lebu. Conozcamos entonces las declaraciones porque estuvieron presentes también en el alcalde de Lebu, también participó la secretaria ministerial de las culturas acá en la región del Bio Bio. Pasemos a escuchar. El festival de cine hoy día se ha convertido en el patrimonio cultural más importante de la ciudad de Lebu, en el festival de cine más importante del país y eso tiene que ver mucho con el esfuerzo que realizan sus organizadores y por este trabajo que se hace con la institucionalidad pública que también tiene que hacer un esfuerzo de la institucionalidad pública por tratar de ir avanzando en las herramientas que tiene. Eventos sobre todo cinematográficos están radicados en las grandes urbes y en este caso Santiago o Concepción y lo que más destacamos de este festival es que precisamente se mueve de ese espacio que llega a otros lugares y que va en búsqueda de la ciudadanía que es algo que a nosotros nos parece fundamental que agradecemos profundamente que se esté generando esta instancia y que además sea en cuatro comunas de la región y no solamente en Concepción que es como donde generalmente ocurren las cosas. Bueno, las categorías son bien similares a las otras versiones en esta 24ta versión van a estar presentes largometrajes cortometrajes y también por supuesto realizaciones regionales locales y nacionales por nombrar solo algunos también va a estar presente va a estar en exhibición la memoria infinita bravura plateada la historia de Cecilia la incomparable animaciones también películas de Disney como Red Lucas también películas que fueron nominadas al Oscar y que ganaron un premio Oscar durante este año como es la película Oppenheimer también las nominadas al Oscar como Poor Things y Spider-Man a través del Spider-Verse son parte de la partida que va a tener actividades no solo en torno a las realizaciones audiovisuales sino también otras actividades que por supuesto van a estar presentes entonces del 12 de mayo hasta el 18 de mayo con especial actividades también acá en Concepción en la sala del aula magna por supuesto todos los detalles en las redes sociales del cine Festival Internacional del EWU y por supuesto también en televisión de la Universidad de Concepción Muchísimas gracias Flavio por este completo informe en relación bueno a la actualización también de lo que está ocurriendo con el Festival Cine del EWU vamos a cambiar de tema porque aún nos encontramos en periodo de vendimia y es por ello que esto que está habiendo en imágenes es importante porque las fiscalizaciones continúan para así también asegurar la calidad de los productos para todos y todas con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la comercialización de vinífera para la elaboración de vinos y mostos para vinos definidos en el marco de la ley número 20.656 referente a fiscalización de transacciones comerciales para productos agropecuarios el director regional del SAC Bio Bio Roberto Ferrada junto a un equipo de fiscalizadores del servicio agrícola y ganadero fiscalizaron los poderes compradores de la comuna de Florida pasemos a revisar entonces también qué fue lo que se dijo frente ya a este tema a esta fiscalización en relación a este periodo también de vendimia que todavía nos encontramos es un rol fundamental muy relevante sobre todo vinculado a los productores pequeños productores agricultura familia campesina el día de hoy acá en Florida constatando el cumplimiento el fiel cumplimiento de la ley de transacciones comerciales de productos agropecuarios en particular el día de hoy uva para vinificar o para la elaboración de mostos para vinificar este es un reglamento que ya se inicia el año 2016 pero empezamos a fiscalizar el año 2017 se nos hieló la viña y se nos quemó prácticamente el 90% de la cosecha una viña que da aproximadamente entre 8.000 a 9.000 kilos de uva este año dio 500 kilos y eso nos mermó mucho el tema de la entrega y también nos mermó mucho el tema de los trabajos entonces a seguir trabajando darle más empeño cultivando los viñedos y que esto no nos impida y que no sea un motivo para dejar los viñedos de lado de lo contrario que nos sirva para experiencia para crecer muy agradecido que hayan venido a terreno porque esto para nosotros nos sirve es un apoyo fundamental porque nosotros aprendemos y de mejor forma tratar de hacer las cosas para que salgan mejor a futuro bueno ahí está entonces obviamente parte de las fiscalizaciones que realiza el servicio agrícola y ganadero dentro de los diferentes productos también obviamente que se realiza vamos a estar ahondando justamente también con el SAG dentro de nuestros diferentes espacios por el tema de la gripe aviar vamos a hacer una actualización vimos que había algunos problemas también en Estados Unidos que es lo que ocurre con el precio de los huevos con la producción bueno vamos a estar ahondando también en aquello porque es una temática que al menos nosotros pudimos ver en terreno que está complicando a la gente el huevo es parte fundamental de la alimentación con estas informaciones nosotros comenzamos ya a despedir nuestra edición tarde como siempre le invitamos a revisar todo nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal que tengan una muy buena tarde nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo